Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Joaquín? Hola, Dennis. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho, Carlos. Perfecto. Ok, gracias. Hola, buenas noches. Hola, Joaquín. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Aquí ya pendiente de la clase. Excelente, me llega, me llega. Ahí estamos ahorita. Vamos a darle un minutito a los compañeros para que se incorporen. ¿Verdad? Profe, en lo... Diga. En lo que se conectan los demás compañeritos. Fíjese que tuve problemas con la tarea de ayer. Sí, el filtro sin ningún problema, vendedor uno, vendedor dos, pero el total de este... El total, este... De las ventas como tal, ¿verdad? Entonces, al hacer la formulita suma como tal, la sencilla, ¿verdad? Entonces, me suma, pero, o sea, completo incluyendo todos los vendedores, le digo. Entonces, no sé si, o sea, qué otra suma, qué otra formulita poder aplicar para que me sume exactamente vendedor uno y vendedor dos, porque ya intenté. La única forma que me dio, este que... O sea, que logré es copiarlo, nada más lo que me dio del vendedor uno y vendedor dos, agarrar los datos y copiarlo en otra hoja, y ahí hice hacer la fórmula, ahí sí me da, ¿verdad? Como tal, pero en la tabla original, no. Vaya, este... Lo que sucede es que ahí tenía que haberse las ingeniado. Creo que sí, se me olvidó. No lo quise poner, pensé que lo podían hacer ustedes. Entonces, había dos formas. Una, convertir el rango de datos en una tabla y agregarle subtotal. Entonces, cuando ustedes filtran, el filtro también, la fila de totales también muestra solamente, en ese caso, lo filtrado. Ya lo vamos a ver, si gustan, en lo que iniciamos para que usted vea a lo que me refiero, ¿verdad? Para que ustedes puedan tomar apuntes ahí de cómo es que se hace. Y la segunda forma era filtrando y seleccionando todos los valores con el mouse, y en la parte inferior, en la barra de estado, aparece el total. Entonces, eran dos formas. Esa segunda forma ya se las había enseñado en clases anteriores, pero no filtrando, sino que haciendo otros procesos, pero es lo mismo. ¿Ok, Dennis? Ah, es que por eso surgió la duda, porque en la segunda forma que usted me dice, sí, ¿verdad? Normal, ¿verdad? Entonces, logré ver el total como tal, pero ya al hacer la fórmula, o sea, para querer sumar las cantidades de los valores reales, sí, no me daba igual. Por eso me di duro, pero no logré, no logré que me diera lo mismo. No, no se preocupe, pero ahí, como les digo, era la interesa de, yo no lo quise decir, sí, fue agrede, no lo quise decir, esperando a ver si alguno, pues, lo lograba hacer sin ningún problema. Pero si nadie lo podía hacer, pues, obviamente, yo tenía que resolverlas ahí, como usted mismo lo ha dicho, ¿verdad? Entonces, por eso. Pero no, no se preocupe, tiene que funcionar de las dos maneras. Vamos a ver, voy a buscar el archivo y se lo voy a compartir en eso. Vamos a ver, Lata, en la sesión 12. Sí, ¿verdad? No, pero no se preocupe. Para todo dice, ¿cómo dice la? Para todo hay solución menos para la muerte. Veamos, era el ejercicio 13 era, ¿verdad? 11. Ah, no, perdón, sí, 11. Permítame que. Les dije que no lo tenía. No lo sé. Permítame, quiero ver si lo puse. Aquí quiero que lo puse. Bueno, voy a mostrar eso porque no sé si será el, esta duda la tendrán ustedes por ahí también. Vamos a ver. Bueno, esto es un repaso de lo de ayer, ¿verdad? Así que me voy a tomar unos minutitos. Buenas noches a los que se van incorporando. Espero que hayan tenido un excelente día, ¿verdad? Y me confirman si ven mi pantalla. Sí, sí, la vemos, profe. Ok, bueno. El primero, ¿cuál era el ejercicio? El 1, el 2 o el 3? El primero. El primero, no lo, no lo, vaya, veamos. Dice filtrar por vendedor 1 y por vendedor 2 y obtener el total, vaya. Vamos a quitar los filtros y le vamos a aplicar formato tabla, miren. ¿Sí? Lo voy a hacer de la primera forma. Ok, entonces me voy a diseño de tabla y aquí le digo fila de totales, miren. Vean. Y aquí en fila de totales me voy hasta el final, ¿verdad? Y me aseguro que diga suma. Ahí está, miren. ¿Ven? Ok. Ahora me voy nuevamente hacia arriba. Sí, sería hasta arriba. Y voy a filtrar por vendedor. Mira, este, Dennis. Vean acá. No sé quién tiene problemas ahí con el auricular o algo, pero suena que tiene problemas. Vale, mira. Voy al filtro, me doy clic. Y solamente me quedo con vendedor 1 y vendedor 2, miren. Entonces le doy aceptar, ¿sí? Y ahora lo que tengo que hacer para ver el total es irme hasta el final, miren. Un millón novecientos sesenta y cinco mil noventa y cuatro. Mira. Un millón novecientos sesenta y cinco mil sesenta y cuatro. Eso es lo que les tendría que haber dado en el primer filtro. ¿Sí? Ese es el primer. Vaya, muy bien. Elimino ese. Eliminamos filtro. Ahí estamos. Dice, filtrar por semana oriente y obtener el total de venta. Este. Entonces, filtramos por zona oriente. Mira. Oriente. ¿Vean? Las primeras dos estaban bien sencillas, ¿Vean? Y vamos a ver cuánto es el total. Un millón seiscientos veintiocho mil trescientos veintinueve. ¿Sí? Eso es lo que les tenía que dar en el segundo. No lo voy a apuntar para que ustedes lo puedan hacer ahí. Y el segundo, entonces, obtener el promedio de cantidad. Ah, entonces me voy a ir antes de hacer el filtro, miren. Hasta el final. Y aquí voy a poner promedio. Mira. ¿Vean? Ahorita me dice que el promedio de ventas por vendedor es de cincuenta y cinco. Lo voy a poner entero para que veamos cómo funciona acá. Vamos para arriba. Y ahora filtramos por zona centro y occidente. ¿Vean? Clic. Zona centro y occidente, miren. Y obtener el promedio de cantidad y el total de venta. Entonces vamos a obtener dos cosas, miren. Ahora me voy hasta el final. Y el promedio me sigue diciendo que es de cincuenta y cinco. Y el total me dice que es de tres millones doscientos sesenta y seis mil ciento siete dólares. ¿Sí? Entonces estas son las capturas que ustedes tienen que tomar y que las tienen que colocar, ¿verdad? Aquí a la par. Aquí las pueden ir poniendo una después de la otra. No hay ningún problema. Inge. Pero las capturas serían, digamos, como de los totales. Porque. Sí. O sea, ajá. Porque como es larguito. Sí, correcto. Entonces ahí tienen que tomar captura de los, de la, de lo que se le está pidiendo, ¿verdad? En este caso, como si ustedes se fijan, los tres dan resultados numéricos, son resultados numéricos. Aquí le dicen, filtre por vendedor uno y dos, pero obtenga el total de la venta. Miren, Carmen. Luego en el segundo le dice, filtre por zona oriente y obtenga el total de venta. Y en el último, filtrar por zona centro y zona occidente y obtener el promedio de cantidad de productos y el total de venta. ¿Vale? Entonces son, son tres capturas prácticamente, por decirlo así. ¿Ok? Ok. No sé si hay dudas ahora, Dennis. No, muchísimas gracias. Ya todo claro. Ok. La otra forma, sí, era un poquito más complicada sin, sin convertir la tabla. Y lo que le tocaba era esto. Miren, cuando filtraba, seleccionaba, miren, todos los valores. Y aquí abajo usted tenía que tener la opción de vista suma y ahí le da el total. Y también tiene la vista promedio para que le dé el promedio también. ¿Sí? Entonces, para cada captura tendría que seleccionar y que mostrara el valor que decía aquí en el total. Pero esa, esa forma se las enseñé, ¿verdad? Pero en este caso quedaba criterio de cada quien. ¿Cuál documento, Jacqueline? Perdón. Bueno, ¿con este tenemos alguna duda? ¿O estamos bien? Hola, hola. Hola, 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 hola. Estamos, estamos bien, Ingeniero. Ok, excelente, me llega. Muy bien. Bueno, 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 bueno. Vamos entonces con la sesión número, ¿cuál vamos ustedes? Ya me perdí. 12. Sí, ¿verdad? La sesión 12, ya vamos encaminados. Por cierto, les comento que ya el 24, el 25 que termina, bueno, el 24 terminamos con ustedes, creo, ¿verdad? No, sí, el 24. No, perdón, el 31 terminamos con ustedes, miento, miento, disculpen, pero el 25 ya tenemos, ya está el grupo de intermedio, ¿verdad? Para la tarde, ¿verdad? Para la tarde, así que les comento que están saliendo los grupos bastante seguiditos, así que espero nos podamos ver en el siguiente nivel, ¿ok? Bueno, y eso que no hemos terminado todavía, pero los animo porque ya están saliendo los grupos. Pues el mes antepasado, sí tardaron bastante en salirles, momento, así que hoy tenemos esperanza. ¿Y ustedes siempre llevarían este grupo en general? Ahí queda criterio de la empresa, sinceramente, porque como somos varios, ¿verdad? Entonces, pero ustedes pueden, ustedes pueden solicitarlo también. Si todo el grupo se va para el siguiente nivel, yo me lo llevo, me tocaría con ustedes. Ahí no habría ningún problema, pero no sé si todos van a pasar al siguiente nivel. Eso sí, no, todavía no hemos pasado la respuesta. A mí, profe, ahora me mandaron la confirmación para eso, ya. Ah, ya le mandaron confirmación. ¿Para qué horario? No me dijeron el horario, solo me dijeron que les confirmara si iba a seguir con el siguiente módulo. Ah, entonces la empresa con la que usted trabaja ya está gestionando los siguientes módulos. Entonces ahí depende, diga. De igual forma, a mí ahora me lo enviaron y ya iban agregados los formularios para la empresa. Y el horario me salía el mismo, de 8 a 9. Ah, ok, entonces creo que de 8 a 9 me han quedado de confirmar el horario, porque creo que empezaría el primero, si no mal me recuerdo. Porque me mandaron... Ah, no, cómo no, sí, después de vacaciones sería el 7, perdón. Ya, cero vacaciones, no necesitamos vacaciones, la verdad. Todos en la playa como los cangrejitos, ¿verdad? Ahí los quiero ver ahí con las pinitas coladas y todo. Ay, Erika, ay, Carlita. Ya les vi. Con la pinita colada ahí, ¿verdad? No sé si Rubén y Carmen van a andar por ahí también. Yo no tengo vacaciones, hija. Ay, no le creo, no le creo, pero las anuales se las tiene que dar. No, yo no, hija. No, dice. Bueno, pero espero que de una u otra manera me les den, aunque sea unos días de vacación, ¿verdad? Sí, bueno, siempre dan el 6, creo, el 5 y el 6 lo dan, casi siempre. Creo que el 6 es el domingo. Ah, pues tienen que dar el 4. Quiero ver, sí, ¿verdad? Hoy este año no salió mal lo de la vacación específico. Pero bueno, esperemos que después de las vacaciones, pues nos toque vernos nuevamente aquí y vamos a estar con nueva plataforma porque vamos a pasar de Canva, porque estos son presentaciones de Canva y vamos a pasar a una, a Genially. Es mucho más bonito y mucho, me gusta mucho más trabajar con Genially. Además tengo licencia con ellos por un año, pero bueno. Vamos a iniciar entonces con la sesión número 12, ¿verdad? Siempre siguiendo nuestra agenda, en orden, todo ordenado, tema, objetivo, desarrollo del contenido, demostración, consulta y cierta. Fíjense que el tema que viene a continuación es muy divertido. Bueno, para mí se llama herramienta formulario y créanme que es una herramienta que aunque se ve sencilla, que aunque se ve bastante, cualquier idea, la herramienta formulario. Muchos que están en Excel intermedio cuando pasaron conmigo y que no pasaron por el Excel básico, se toparon con este problema en el Excel intermedio porque yo los puse a trabajar con esta herramienta. Y algunos me dijeron, pero eso no lo vimos, yo no lo conozco y empezaron los comentarios. Por eso cuando Dennis en la primera sesión dijo de que si le preguntaron de que si podía pasar a otro nivel, ¿verdad? Entonces es bueno empezar a veces de cero, ¿verdad? Es bueno porque se ven cosas tal vez que más adelante no me las van a enseñar porque ya se supone que venimos de un nivel anterior, ¿verdad? Entonces este es uno de los puntos más interesantes. Y esta herramienta, quiero comentarles, es muy, pero muy intuitiva en el sentido, bueno, no es la palabra intuitiva, sino que es una herramienta fácil de ocupar, ¿sí? Todos tenemos que habilitar la herramienta en Excel porque no la trae incluida dentro del menú y fichas de opciones. Entonces eso lo vamos a hacer en la demostración. Y el objetivo es manejar la herramienta formulario para, oiga bien, la realización de ingresos de información de una forma más ordenada y estilizada mediante el procedimiento dado. Bueno, vamos a ver varios procesos. Entonces quiero que me pongan mucha atención porque, créanme, la teoría la tenemos que ver porque la tenemos que ver, pero este, ya cuando ustedes vean la práctica van a decir, y eso era todo, van a decir, pero van a ver la gran, la herramienta más potente que vamos a ver. A mí sinceramente me gusta y me ha sacado de muchos apuros y ya les vamos, ya voy a explicarles por qué. Antes que nada, ¿Quiénes de este grupo han escuchado o han visto o han utilizado esta herramienta? Ya, veamos. Levanten la mano. ¿Quiénes? ¿Nadie? ¿Nadie la había escuchado? ¿Rubén? ¿No? ¿Hola? Creo que habló, no sé si. Tiene apagado el micrófono, creo. Bueno. ¿Jacqueline? No. ¿Carla? Créanme que este es un tema bastante bonito y se van a acordar de mí cuando lo estén así, lo estén utilizando ustedes en su trabajo. ¿Carmen? ¿Ruth? Para nada y creo que puede ser bien útil. Ok, excelente. Bueno, los demás, Carla, por ahí, ay, ya me contestó que no, ¿verdad? Ok. ¿Carlos hoy está desconectado de cámara ahorita? No, ¿verdad? Muy bien, vamos a iniciar entonces con el tema. ¿Pero qué es, qué es un formulario? Bueno, un formulario, bueno, yo llego uno en lugar de empleo, ¿verdad? Tenga, llene esta, esta hojita, por favor. Y ahí viene un esquema y usted tiene que rellenar los puntos que le solicitan. Entonces es para peticionar información, ¿sí? Cuando usted crea un Facebook, un Twitter, un Instagram, un OnlyFans, ah, no, ese no, perdón. Este, un, un YouTube, ¿verdad? Todos esos. Ojo, lo hago por bromear, no es nada que tenga que ver ahí, ¿verdad? Este, siempre tenemos que llenar un formulario digital, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Bueno, nos piden información, ¿qué información? Datos personales, si estamos llenando una hoja de requisición, ¿verdad? Lo que es, lo que vamos a pedir, cantidades o volúmenes, ¿verdad? Si sabemos códigos con códigos, etcétera, etcétera. Entonces, los formularios no son tan diferentes, los formularios en Excel, perdón, no son tan diferentes a los formularios en papel. Fíjense bien, puesto que esto es lo que necesitan o lo que nos proveen son los espacios necesarios para que nosotros ingresemos información. Los formularios en Excel, en este caso ya hablándolo en forma digital, son o utilizan objetos especiales llamados controles, ¿ok? Controles, que son precisamente los que nos permiten obtener el texto, el texto que uno digita o la selección de una lista o dar un clic a un botón, por ejemplo, y realizar una acción determinada. Entonces, no son tan diferentes a un formulario en papel, ¿sí? En Excel existen tres tipos de formularios y quiero comentarle lo siguiente. En estos momentos me encuentro diseñando un curso para el tercer y último de estos tipos. En esta clase vamos a ver el primero. El primer tipo se llaman formularios de datos, que es con los que vamos a trabajar en esta clase. También tenemos hojas de cálculo con controles de formulario y controles aptX. Ese es otro tipo de elementos de formulario. Y el último son formularios de usuario en VBA. Ese es el que les menciono, en el cual estamos en este momento en proceso de generación de videos para el curso que próximamente vamos a estar lanzando a las empresas para que ustedes puedan tomarlos. Entonces, como les digo, vamos a estar trabajando sobre el primer tipo de formulario, que es el de formulario de datos. Seguimos por acá. Y acá está lo siguiente. Vamos a ver algo. Antes de empezar a trabajar con los formularios, debemos configurar a Excel para que permita, obviamente nos permita primero visualizar la herramienta. Sí, porque si no la tenemos en visualización, no la vamos a poder utilizar porque está dentro de Excel y obviamente no la vamos a poder utilizar. Entonces, vamos a seguir estos pasos, pero yo quiero que lo vayan haciendo conmigo. Voy a obviar esta hoja, ¿verdad? Para que podamos irlo haciendo. Así que abra su Excel, por favor, en este momento y quiero que lo vaya haciendo el proceso conmigo. ¿Ok? Me avisan cuando ya todos tengan abierto su Excel, por favor. Mientras ustedes lo hacen, yo voy a quitar el que tengo acá porque si no, no, no me van a comprender acá lo que vamos a hacer. Muy bien, aceptado. Excelente, Dennis. Gracias, Carla. Vamos a ver los demás. Gracias. Muy bien, excelente. Gracias. Muy bien. Observa mi pantalla con Excel, ¿verdad? Sí, se sabe. Ok, gracias, Carlos. Muy bien. Vamos a ir realizando los pasos todos juntos. Por favor, nadie se me vaya a quedar. Voy a ir despacio. Bien, espero terminar todo esto hasta a las ocho y media para que podamos iniciar con la demostración. Pero esto es parte de la demostración. Primer paso, vamos a ir a la ficha, o perdón, al menú archivo. Miren, y le vamos a dar un clic. ¿Sí? Segundo paso. Vamos a bajar casi hasta el final, por no decir la última opción. Vamos a buscar el comando opciones y le vamos a dar un clic y nos va a aparecer esta ventana. Mira. Ahí estamos. ¿Me confirman que están todos ahí, por favor? Sí, ya. Sí, ya. Muy bien. ¿Me confirman que solamente ven esta ventana? Sí. Sí, ya. Se las he ampliado para que ustedes puedan verla por completo. ¿Se ve bien? ¿En qué le íbamos a dar, bro? Sí, la vemos. En el comando opciones. Ese era el segundo paso. ¿Ya? Entonces le va a abrir esta ventana que se llama opciones de Excel. Miren, ¿sí? Tiene, en este momento está subdividido en dos partes. Primero, la parte izquierda, que es el panel de opciones. Y luego, la parte derecha, en donde se muestran las opciones de cada una de las opciones del panel, valga la redundancia. Aquí estamos viendo las opciones de generales. Entonces, si cambiamos a fórmula, las opciones cambian, ¿vean? ¿Sí? Entonces, vamos a ir en este momento a la opción, en el lado izquierdo, de personalizar cinta de opciones. Ese es el tercer paso. ¿Ya estamos ahí? ¿Termen? ¿Termen? ¿Termen paso? El tercero no lo encuentro. Está del lado izquierdo. Personalizar cinta de opciones. Le van a dar un clic. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Ok. Ese es el tercer paso. Gracias. Muy bien. Ahora, si se fijan, en el personalizar se crearon, hay como dos espacios más. ¿Sí? ¿Los están viendo? Tenemos una opción en el centro. Y tenemos esta otra opción acá. Miren. ¿Sí? Estamos. Ahora bien, en el cuarto paso, vamos a ubicar la opción comandos disponibles en, miren, y vamos a cambiar la opción dándole clic acá y buscar todos los comandos. Y le dan un clic. Ese es el quinto paso. Dar clic en todos los comandos. Ya estamos ahí. Al llegar a este punto, esta barrita que estaba acá, cuando ustedes la vieron, estaba algo grandecita, ¿verdad? Ahora ya se fijaron que se redujo. ¿Por qué? Porque ahora en estas, en esta zona aparecen todos y cada uno de los comandos que tiene Excel. Miren, vean esto. Esto es una chulada darse cuenta de esto. Miren, vean, todos esos que están ahí, todos esos son comandos de Excel. Miren, todos, 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 ¿eh? ¿Sí? Entonces, sexto paso, sexto paso. Vamos a dar un clic a cualquier comando de los que le aparezcan en este momento. Yo le voy a dar a cualquiera aquí. Y va a pulsar con el teclado la letra F de formulario. Denle un clic y lo va a llevar a la primera, al primer comando que empiece con F. Porque está ordenado en orden alfabético. ¿Sí? ¿Ya pulsaron la letra F? Sí. Entonces, van a empezar a bajar acá, miren. Van a empezar a bajar. Y por aquí, ya casi, se van a encontrar con un comando que dice formulario. Aquí está, miren. ¿Ven? ¿Ya lo hallaron? Ahí está, miren. Si su Excel está en inglés, va a decir forms. ¿Me avisan cuando ya lo tengan seleccionado, por favor? Ya, profe. Ya. Ok, muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya trabajamos en la parte de en medio de esta ventana. Vamos a la parte derecha, a la última parte, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo no sé si les aparecerá así como me aparece a mí con la, con la ficha de inicio de abierta. No se le llama abierta, se le dice desglosada. ¿Les aparece así como está, como la, como tengo yo la vista, o les aparece así? No. Aparece desglosada. Así. Desglosada. Así, así. Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a hacer lo siguiente. Denle clic. Aquí este siempre va a aparecer seleccionado. No se preocupen. Ya no lo vamos a perder. Ahora, van a darle clic donde dice inicio. Demole un clic. Miren. Ese sería el séptimo paso. Y el octavo clic le vamos a dar nuevo grupo. Miren. Y vean lo que se agregó aquí. Ya lo vieron. ¿Qué dice? Nuevo. Nuevo qué? Nuevo grupo. Personalizada. Entonces, eso quiere decir de que, cuando dice personalizada, quiere decir que yo, como usuario, los he creado. Estamos. Por lo, por ende, todos los que están aquí, fueron creados por el programador del software. Y todos los que digan personalizado, son los que yo he creado. ¿Estamos? Sí. Octavo paso. Miren. Le vamos a cambiar el nombre para que lo podamos entender. Miren. Le da, como está seleccionado, o si no está seleccionado, le da un clic. Y en la parte inferior hay cinco botones. Nueva pestaña. Nuevo grupo. Cambiar nombre. Le vamos a dar clic donde dice cambiar nombre. Miren. Y aquí abajo, cambiamos nuevo grupo por la palabra forms. En inglés le vamos a poner. Miren. Me avisan cuando estén todos ahí, por favor. No vayan a seleccionar ningún ícono, porque no lo vamos a hacer con ícono ahorita. Ya hice. Ok. ¿Pusieron forms? Sí. Ahora le vamos a dar clic en aceptar. Miren. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Si ustedes se recuerdan en Excel, aquí arriba, por ejemplo, el número tiene varios comandos. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es un ulon o espacio en Excel, en la ficha inicio, que se va a llamar forms. O sea que al final de esta línea, hacia la derecha, me va a aparecer un ulon llamado forms. Y dentro tiene que estar el comando que estamos buscando. ¿Cuál era el comando que estábamos buscando, chicos? Sí. Formulario. Ahora, correcto, Carlos y Dennis. Ahora miren, con esto seleccionado y esto seleccionado, van a hacer lo siguiente. Miren, le van a dar clic al botón que está entre medio de estas dos paneles y le van a dar agregar. Y miren lo que va a pasar aquí en esta parte. Vean, ¿ya vieron lo que pasó? Como que el comando formulario, ¿qué pasó aquí? ¿Se agregó a quién? ¿A quién? ¿A quién? Al grupo forms. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? ¿Todos lo tienen así hasta este momento? Sí, ingeniero. Sí, lo tengo yo. Vaya. ¿Y los demás? Y aquí es donde viene, ok, y aquí es donde viene lo bonito, miren. Sí. ¿Logran ver esto ustedes? ¿Qué logran ver acá? ¿Hay algo ahí o no hay algo ahí? Acá. ¿Qué hay ahí en esa parte roja? No hay nada, ¿verdad que no? Después de buscar y seleccionar, hay como un espacio, ¿verdad que sí? Vaya. Esto que acabamos de hacer, se va a ir a colocar acá, miren, y véanlo, véanlo como. Le vamos a dar simplemente ahora, clic al botón aceptar, y vean en este espacio lo que sucede. Miren. ¿Ya vieron? No teníamos este comando, no teníamos este grupo, miren, y no teníamos este comando, no este, sino que este, ¿vean? Ahora comentenme ahí y mándenme captura a todos de que les aparece ya el comando, formulario, por favor. Mándenmelo aquí al chat de Zoom, por favor. Me pasé cuatro minutos, pero bueno, no importa. Mándenme captura, quiero ver si tienen el comando, formulario. Veamos. Quiero ver ahí, veamos, ya me lo mandó Joaquín, Carlos, Brian, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde tiene que aparecer, Inge? Tiene que aparecer al final de la ficha inicio, mira, aquí estoy en inicio, está hasta el final, mira. ¿No le apareció? No. Tiene que estar después del grupo este, mire, después de edición, tiene que estar el grupo que creó, llamado Forms. Ah, no, no me aparece. Vaya, ¿a quién más no le aparece? Veamos, Carlos, Brian. No, yo sí lo tengo. Ok. A mí sí me aparece. Ok, excelente. Dennis, vaya, Carmen dice que no le aparece. A mí sí me aparece. ¿Hola? A mí sí me aparece. Ok, vamos a ver ahí a Carmen, ayudarle rápido, a ver qué es lo que pasó. Hasta se me ha desaparecido. Vaya, mira, volvamos. ¿Ya lo halló? No, pero el ese no, no me sale. Vaya, tiene que tenerlo así, mire, se lo voy a colocar acá como lo tendríamos que ver, personalizar cinta de opciones. Así lo tendría que tener usted, ¿ver? En inicio tiene que aparecerle. Es que en edición era, ¿verdad? Que lo íbamos a crear. No, 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 no. Ah, pues, revise si lo tiene dentro de edición, dele clic acá, pero en edición no puede estar, tiene que estar afuera, así como está aquí, mire. Vea, así como está aquí, vea, debajo de edición, de esta manera, ¿verdad? Abajo de edición. Ajá, entonces ahí le daban el nuevo grupo, y ahí le cambiaba el nombre. Ahí le ponían forms, y le daba aceptar, vea. No, no, ahí le faltó, no, no, Carmen, después de ponerle forms, no le tenía que dar aceptar, tenía que darle agregar al comando que estaba en esta zona, mira, en esta zona tenía la opción de formulario, permítame, voy a ponerle todos los comandos, quien tiene abierto el micrófono, cerrémoslo, por favor. por favor. Gracias. Vaya, mire, Carmen, entonces aquí usted pone F, y empieza a bajar, hasta encontrar donde diga formulario, mire, este, ve, entonces tiene que estar seleccionado esta, y esta, y luego le tiene que dar agregar, eso creo que le falta a usted. Carmen, ¿verdad? Es que estoy buscando ese, para donde dice todos los, los. Vaya, ya tiene creado, ya tiene creado el comando de forms, aquí mire. ya. Miren, míreme acá, ya tiene creado a esto. Sí. Abajo dice formulario. No. Vaya, entonces aquí, mira, en medio, tiene que buscar formulario, tiene que poner todos los comandos, darle formulario, y cuando lo tenga seleccionado, y este seleccionado, le da agregar al botón de en medio. Tiene que tener todos los comandos, aquí arriba. Sí, sí. Y luego formulario. ya le di formulario. Ahora, dele donde dice, dele un clic a forms, luego le da un clic a formulario, y luego le da clic al botón agregar. y le tiene que aparecer así. Ya, sí. Ahora sí, dele clic al botón aceptar. Ok. Ah, y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Va. Al fin. Muy bien, y sigamos. Entonces, esto ya pasamos acá y todo. Miren, entonces, vamos a ver, los datos del formulario, son variados y van a depender de la tabla que usted tenga, o la tabla que usemos de insumo para trabajar con ella. Fíjense que le voy a decir algo. Cualquier tabla que ustedes creen, cualquiera, este formulario se ajusta a esa, a esa tabla. Sí, a esas tablas, mejor dicho. Sí, me voy a pasar de aquí porque ya no tenemos tiempo. les dejo ahí para que lo puedan leer, por favor, ¿verdad? Y nos vamos a ir a la demostración rápidamente. Este es ejercicio, ¿qué? ¿Carlos? Doce. Doce, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer la primera. Así que vayan conmigo, por favor. Vamos a crear una agenda, una pequeña agenda electrónica. Miren, nombre, apellido, teléfono e email. Miren. Está bien sencillo, ¿vean? Sí, y lo vamos a hacer como que si fuera una, una simular, una tabla, como les dijimos, ¿verdad? Todos los bordes. Miren. Me avisan cuando lo tengan listo. Ya. Ok. Sí. Ahora vean, miren, me tardé tanto en explicar lo del formulario para agregarlo, pero vean la maravilla que hemos creado. ¿Cuántos campos tenemos aquí en esta, en esta tabla? ¿Cuántos datos? Estamos pidiendo cuatro datos, ¿verdad? Cuatro datos. Seguido teléfono e email. Yo bien puedo poner y decir Carlos Galtames 78080725 y mi correo electrónico, así, ¿verdad? Miren qué bonito, ¿verdad? Sí. Pero, pero, ahora les voy a enseñar a introducir la información de una manera más interactiva. Miren, seguidito de aquí me voy a venir con cualquiera opción que tenga seleccionada acá. Me voy a venir aquí, miren, a formulario y lo voy a activar. y vean lo que sucede. Miren, ya vieron. ¿Ya vieron lo que pasó? Que se agregó una ventanita, miren, con los datos, con los primeros datos que yo ingresé. Carmen, se ve. Sí. Miren, se ve acá que tenemos nombre, apellido, teléfono, email, miren. Sí. Si lo quiero eliminar, bueno, ahorita no nos vamos a ver eso. Pero imagínense que usted quiere agregar, vamos a agregar 15 personas. Bueno, vamos a agregar 5. Ya agregamos, ya tenemos agregado uno, miren. Le vamos a dar clic aquí donde dice nuevo, miren, y vean, el formulario se vacía y me da la opción de ingresar información. Miren qué interesante. Ahora vean lo que voy a poner. Juan Pérez, 77, 88, 90, 10, y es jperez, 2023, arroba gmail.com. Y vean lo que sucede cuando le doy enter, en el último punto, miren, le voy a dar enter, vean. ¿Ya vieron lo que pasó? ¿Ya vieron lo que pasó? ¿Alguien se fijó? Sí, se agrega. Se alimentó la tabla. Ajá, justo más. Exacto, está aquí con esta, con esta ventanita, estamos alimentando la tabla, vean, ahora vamos con Jacqueline Aguilar, no vamos a poner datos suyos, Jacqueline, no se preocupe, el teléfono es 7788-1000. Sí, y su correo es j.yaki2304, arroba gmail.com. Estoy inventando correos. Miren, cuando llego al último, le doy enter, miren, miren, sí, agreguemos ahí otros dos. miren, con darle enter, se van agregando, miren. miren, enter, vean, puedo salir del formulario sin problema, ahora sí, miren, salgo, miren, y ahora puedo ordenar un poquito más, esto de acá, este de aquí, ay, y aquí le puse un número más, y a este le puse el, el símbolo de, de guión, miren, sí, y estamos alimentando lo que dijo Carmen, verdad, el elemento tabla, miren, qué les parece, a ver, opiniones, opciones, qué dicen ustedes. Súper, chivo. Así que ustedes tienen ahora una herramienta a la mano, de cual, para llenar una tabla, y sin perder del lado, para qué me puede servir esta, esta, este formulario, chicos, ya viéndolo en el punto práctico, porque hay que verlo esto, imagínense que, aquí, porque voy viendo que dice nombre, apellido, teléfono, pero imagínense que voy ingresando información, y voy aquí, miren, por el sesenta y, por el setenta y cinco, qué pasa con los títulos, si no tengo una buena memoria, puedo poner, si no tengo una buena memoria, permítanme, ah, no, pensé que había temblado, porque me sonó la tablet bien rara, ah, muy bien, sirve para datos personales, eso es correcto, Carla, es muy, es correcto, verdad, pero a lo que les quiero referir, es de que, con el formulario podemos saber, qué datos estamos ingresando, sí, en cambio, con, si lo ingresamos así, por, como está aquí, y vamos bajando y bajando, va a llegar un punto, bueno, era nombre o apellido primero, pero aquí está fácil memorizar, porque solo son, ¿cuántos? ¿Cuatro? Cuatro elementos. Lo que, lo que nos están pidiendo, pero imagínense que sean, dieciséis, veinte, treinta y cinco elementos, dentro de la misma tabla, que se están pidiendo, por cada registro, entonces ahí se nos complica, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿ya llenaron la tablita con el formulario? ¿Sí? Sí. Bueno, les voy a enseñar otra cosa, de esto, porque sucede que, hasta ahí no queda esto, ¿sí? Vamos a crear, bueno, lo voy a hacer del lado derecho, de las tablas, ¿sí? Así que, vayan, vayan dejando solamente, una, una columna de por medio, ¿sí? Voy a empezar acá, numeral, nombres, apellidos, departamento, sueldo, y renta, y sueldo total, miren, ¿sí? Voy a dejar acá, y vamos a agregar, ahora lo voy a hacer vacío, miren, ¿sí? Para que vean lo que sucede cuando está vacío, pero, antes, de esto, quiero decirles, de que todo esto es, ¿de qué tipo? Contabilidad, lo hemos convertido a contabilidad, ¿sí? Y otra cosa, miren, aquí vamos a poner una fórmula, el sueldo por, el 3%, y aquí sería el sueldo por, ¿por cuánto? 10%. Correcto. Uy, y el sueldo total, ¿cómo lo obtendríamos, Ruth? Ruth. Al sueldo le descontamos el list, la renta. Y eso es todo, ¿verdad? Mira, y ahí está. ¿Qué pasa con estas en un formulario? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Porque pasa algo. En programación, en todo lo que tenga que ver con programación, chicos, y en bases de datos, porque existen, estos campos se les llaman campos calculados. ¿Por qué? Porque necesitan de un valor, de una celda, de un campo, para poder dar un resultado. ¿Estamos? Por ejemplo, ¿qué necesitamos aquí para que esto me dé un resultado? El sueldo. El sueldo, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, vean, no hay, me he quedado nervioso. Bueno, no hay datos acá, miren, solamente aquí hemos puesto algo. Entonces, vean, me voy a posicionar en cualquier celda. Y ahora le vamos a dar clic en, formulario, ¿sí? Me va a mandar un mensaje de error. En algunos casos, cuando, si se vea de que no hay información aquí como esta. Pero miren ahora qué sucede acá. ¿Quién me podría decir qué notan de diferente con respecto al formulario anterior? Veamos. Hay unos campos, por ejemplo, Easy Renta, que como se va a hacer el cálculo automático, según lo que veo, porque no van a ingresar datos. Exacto. Como son campos calculados, Excel, en el formulario, no necesario, no es necesario que yo escriba nada. Miren, veamos, vamos a ingresar el número uno, que es Carlos Mauricio Galdanes González. Él es del departamento de tutores y él gana, hay que ganar afuera, nomás poner un sueldito de unos 800 para que vean, de 800 dólares. Miren, vean lo que sucede cuando yo le dé enter. Aquí no vamos a ver los resultados, pero vean la tabla. Miren, miren, qué bonito. Sí o no? Sí o no? Díganme, díganmelo ustedes, porque ustedes son los que lo van a utilizar. Va que se ve bonito. Sí o no? Carlos, y se queda Carlos. ¿Qué va? ¿Quién nos va a ayudar a esto? Bueno, voy a cerrar ahorita porque voy a autoajustar, miren, voy a autoajustar para que la tabla se mire mucho mejor. Vean, miren, miren. Hola. Diga Edwin. Ah, hola. Bueno. Ya lo hice. Sí, ¿alguien tiene alguna duda? Agreguemos otro, miren, formulario. Y miren, cuando, cuando entro por primera vez, me muestro el primero, la primera posición, uno de uno, miren, yo le puedo dar aquí, ah, y otra cosa, cuando vuelven a entrar, y entran al primer ítem, les muestra los valores, vean, 24 de IS, 80 de renta, y el sueldo le queda de 696. Todavía me queda algo, va para la, para la quincena. O sea, que con eso podríamos crear una nómina, digamos, por ejemplo, para planilla. Correcto. Eso es lo que les va a quedar de tarea a ustedes. Ahorita les explico. Bueno, pero primero vean esto, miren, le voy a dar nuevo, voy a agregar el 2, y vamos a poner a Juan Antonio, no sé quién será, Juan Antonio, ah, Juan Antonio se llama este muchacho Pérez, Hernández. Él es del departamento de security, seguridad, y gana 580.95. Vean, cuando yo le doy enter, chivo, ¿eh? Sí, pero imagínense que no es este el que tiene que ir en esta nómina, vean lo que voy a hacer, le voy a dar aquí, o en buscar siguiente, o en buscar anterior, para estar, para moverme entre los elementos que he creado, miren, entonces vean, o lo puedo hacer aquí también, miren, a través de esto, vean, 1, 2, miren, si es el 2, el que voy a eliminar, le doy clic acá, pero note lo que pasa con Excel, porque me pregunta, ¿se eliminará permanentemente el registro presentado? Si usted le da a aceptar, ya no lo va a poder recuperar, si usted le da a cancelar, no lo va a eliminar, entonces le voy a dar a aceptar, y miren, ¿sí? Estamos, entonces con buscar siguiente y anterior, se pueden mover entre la nómina, vean, regresemos al primero, aquí, volvamos, miren, aparecemos en el primero, vean, buscar anterior, no podemos, porque ya no podemos regresar, pero buscamos siguiente, el 2 de 5, el 3 de 5, el 4 de 5, y el 5 de 5, miren, ¿sí? Ah, y aquí podemos modificar, miren, ¿por qué? Porque Esteban tiene ST, lo voy a borrar, ahora le doy Enter, miren, y se actualiza, ¿ven? Así que podemos modificar los datos, y al darle Enter, se actualizan, ¿sí? ¿Preguntas? Entonces, como lo dijo Carmen, que ya se nos fue, ya se nos fue Carmen, vamos a hacer una nómina, fíjense bien, ¿qué pasó? Bueno, ay, ah, perdón, sí, 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 estoy, estoy entrando al, al, al correo electrónico, perdón, no sé por qué me aparece hasta acá, ajá, vaya, miren, van a hacer ustedes este de tarea, miren, sí, por favor, vamos a hacer el de acá, vamos a hacer este mismo, que acabamos de hacer, pero, uy, pero, le vamos a hacer algunas modificaciones, para que ustedes lo puedan hacer bien, ¿sí? entonces, aquí le vamos a agregar código, sí, aquí en departamento, le vamos a dar sueldo, aquí le vamos a agregar el IS, el AFP, sí, ¿verdad? va a ir la renta, va a ir la renta, va a ir la renta, aquí el sueldo total ya no es, entonces, aquí en renta, ¿verdad? vamos a obtener el total de descuento, miren, vamos a darle aquí ajustar, para que se vean bonitos, luego de total de descuento, vamos a agregar horas extra, aquí va a ir pago de horas extra, miren, luego va días festivos, y también va a ir pago de días festivos, ya le voy a mandar la captura, ok, vamos a ajustar esto, para que se vean bien, también acá lo vamos a poner más pequeño, porque son, solo son días, ¿verdad? Dejamos, ¿qué me falta? Ah, el total de incentivo, bueno, aquí le vamos a poner bono, y le vamos a poner un total de incentivo, total de incentivo, le vamos a poner, y luego sueldo neto, uy, este era mayor, pero sueldo neto, ¿sí? Entonces, miren lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Ustedes van a calcular todos estos, pero les voy a mandar la captura, para que vean, cómo va a quedar distribuido esto, para que no se me vayan a equivocar, ¿ok? Vamos a crear acá una, una celda, solamente para indicarle lo siguiente, fíjense bien, por favor, los campos en blanco, son los campos que vamos a ingresar, nosotros, ¿sí? ¿sí? Entonces, IS, AFP, renta, total, pago de horas extra, pago de días festivos, total de incentivo, y sueldo neto, esos que están así, ¿sí? ¿Qué significarán? ¿Qué significarán? Son campos, ¿qué? Calculados. Calculados, ¿sí? Y los demás, y los demás, ¿qué son? son todo lo contrario, ¿verdad? ¿Qué son? Campos no calculados, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con campos no calculados? A ver, ¿qué significa? Chicos, que nosotros tenemos que ingresar la información manualmente. Correcto, que nosotros vamos a ingresar de forma manual, y otra cosa, miren, sueldos, IS, AFP, renta, total, pago de horas extra, pago de días festivos, bono, total de incentivo, y sueldo, todos esos deben de ser en formato contable, ¿sí? ¿Preguntas? Ahorita les mando la captura para la tarea. ¿Preguntas? ¿Usted va a poner los nombres o nosotros? No, ustedes, ustedes, con cinco, cinco que ustedes agreguen, me doy bien por servido, pero obviamente, no lo vayan a hacer manual, háganlo usando la herramienta de formulario, miren, ah, y este es el error que les decía, vean, como ahorita no he metido información en las celdas, por debajo, en las de colores, vean, ni fórmulas, por eso me tira este error, vean, entonces solamente le doy a aceptar, pero miren, Carlos, y los demás, todos los campos están para meterle datos, vean, entonces, ¿qué le hace falta a esto? Que estas amarillas, les creemos la, la fórmula, correcto, miren, sí, preguntas, dudas, inquietudes, préstamos, yo tengo una, diga, ahorita que estaba haciendo el cuadro, metí un dato, le di a agregar, y ya después cuando volví a meter otro, otro dato, me borró el que estaba, y se lo tuyo el último. Ah, no, 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 vaya, es que fíjese bien, les comento esto, vaya, si usted entra al, con el formulario a la tabla, le va a aparecer el primer, el primer ítem, y si usted borra esos valores, obviamente que va a sustituir lo que usted ponga nuevo, con el que ya estaba, para poder agregar uno nuevo, tiene que darle clic al botón nuevo, Brian, ok, o sea, cuando entren así, de una sola vez, le va a cargar el 1 de 5, en este caso aquí hay 1 de 5, ¿ven? Entonces para agregar uno nuevo, tiene que darle aquí, ¿ven? Y entonces cuando ya termine de agregar, José, y Renderos, vean, 7, 7, 8, 8, 9, mil, y, al darle Enter, vean, no sustituye a ninguno de los anteriores, ¿sí? No lo sustituye, ¿estamos Brian? Ok, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí. Cada uno de estos tiene que tener, tiene que tener mínimo 5, este también agréguenle 5 a ustedes, ok, y este tiene que tener 5 también, diga, ¿quién iba a preguntar, perdón? ¿Qué oí que dijeron sí? ¿Nadie? Este, profesor, este, una pequeña consulta, todo lo que está en amarillo, nosotros lo hacemos manual, porque en la opción del formulario, no, este, no se puede agregar ese campo, ¿verdad? No, 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 es que les dije que lo que está en amarillo, es porque lleva fórmulas, correcto, tenemos que, por eso le llamamos a esto, les vamos a llamar nosotros campos calculados, ¿vean? Que son estos 4, 5, 6, 7, 8 campos, ¿vean? Sí, entonces ustedes van a ir ingresando de uno en uno los valores, y obviamente para ir obteniendo solamente van a ingresar estos campos, este y este y este para obtener el sueldo neto, ¿sí? Ok, profesor. Muy bien, bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Ha sido todo por el día de hoy, permítanme un momento, les voy a tomar una captura, para poder pasar asistencia, quiero comentarles lo siguiente, para la próxima clase, la del día de mañana, cuando ingresen a la sala, les voy a pedir de favor, que pongan todo su nombre, su nombre completo, como Carmen, ¿verdad? Carmen, Elena, Catota, Quintana, Quintana, Radio Quintana, le decían, y así, respetando las mayúsculas y minúsculas para la asistencia, porque fíjense que, en la lista me aparecen de una manera, y a veces estoy, ¿dónde está Erika? ¿dónde está Erika? Ah, aquí está, entonces me toca estar viendo todos los nombres, para poderlos ubicar, ¿verdad? O si quieren, pueden poner su primer nombre, y el apellido, pero, lo recomendable sería todo el nombre, oye, ahí les voy a pedir que, para la próxima clase, me colaboren, con ese favorcito, ¿verdad? Entonces, bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, yo espero que les haya gustado la clase, por ahí les queda la tarea, que lo van a hacer en qué, en unos casos, cinco minutos, y ya tienen la tarea finalizada, ¿verdad? Así que, esto ha sido todo por el día de hoy, chicos, nos vemos el día de mañana, pasen feliz noche, y cuídense, bendiciones. Gracias. Feliz noche. Cuídense.